Soñarás con el puerto y pasará toda aquella tristeza que te endulzo una noche La tristeza ya entonces nos irritaba sucia para lavarla luego en nuestra habitación. No te preocupes digo, no sufras más por ella, siempre queda escondida debajo una canción. La tristeza ya entonces nos irritaba sucia para lavarla luego en nuestra habitación. No te preocupes digo, no sufras más por ella, siempre queda escondida debajo una canción. Soñarás con el puerto y pasará toda aquella tristeza que te endulzó una noche. La tristeza ya entonces nos irritaba sucia para lavarla luego en nuestra habitación. La tristeza ya entonces nos irritaba sucia para lavarla.